¿Cuál es el juego de mesa más matemáticamente complicado? Juego de mesa entendiendo ajedrezes y todo esto. Hay muchas medidas de complicación en cuanto al número de jugadas que puede haber, de los juegos que se llaman de información completa donde tú ves todo por ejemplo el ajedrez tú ves las fichas de tu oponente, ves las tuyas sabes lo que puede hacer, ahí no hay nada oculto, yo que sé, Catán no es de esos, en Catán hay cosas ocultas, tú no sabes qué cartas tiene tus rivales, no sabes qué puede robar tú no sabes qué tiene, esos no son juegos de información completa en los juegos de información completa hay medidas de complejidad, que es por ejemplo cuántas jugadas distintas puede haber, válidas o este tipo de cosas entonces acorde a ese o de acuerdo a esa medida de complejidad, el más complejo que yo sepa es Go no sé ni qué es Ah, pues es que es un chino que son como unas fichitas blancas y negras eso, son fichitas blancas y negras o sea, no lo he visto a nadie jugar pero es muy famoso básicamente lo que tienes que hacer es rodear fichas de tu compañero con fichas tuyas y entonces vas ganando terreno y al final gana quien más terreno gana entonces el juego del ajedrez hubiera dicho ajedrez, fíjate pues mira, el ajedrez el número de jugadas posibles en el ajedrez es del orden de 10 elevado a 120 muchísimo más 40 órdenes de magnitud más que el número de átomos del universo observable o sea, si tú pintaras cada posible jugada del ajedrez en un átomo del universo pero los átomos de esta mesita los átomos de este pelito de barba el último átomo del gran están Andrómeda y los que están donde sea todos los átomos del universo observable no te llegan o sea, no estás no estás ni empezando a pintar la jugada del ajedrez madre mía eso es 10 elevado a 120 el go se estima o sea, se estima no el go las jugadas posibles que tienes es del orden de 10 elevado a 365 es 200 y pico órdenes de magnitud más complicado más variado que el ajedrez lo que pasa que cada ahí hay yo creo que hay como un poco de engaño porque cada jugada de go digamos, es más sencilla que cada jugada del ajedrez entonces, ¿cuál es más complicado los dos? no lo sé a mí me parece más atractivo el ajedrez pero probablemente es porque tiene que ver con has jugado al go he jugado alguna vez pero nada, muy poquito un par de partidas por ver la mecánica entonces, probablemente es una cuestión cultural que estamos más acostumbrados al ajedrez que al go porque el go en oriente es enorme se juega muchísimo ¿en Japón también o es el más young? el que hay juegos más young en China también pero go se juega mucho en Japón, Corea, China muchísimo lo que es Asia es como el ajedrez de ahí, ¿no? como que es el típico juego de estrategia básico, ¿no? yo creo que todas las civilizaciones han tenido juegos que simulan batallas sí bueno, tienes el risk sí claro, ¿y qué es más complejo matemáticamente? ¿un juego en el que todas las piezas y todo se sabe desde el primer momento o en el que los jugadores tienen cosas ocultas? claro, un juego yo diría que tiene más posibilidades de ser más complicado uno en el que hay cosas ocultas lo que pasa es que el ajedrez está muy bien pensado son cuatro reglas es muy perfecto es muy perfecto a mí me parece una maravilla el juego ¿te gusta? mucho ¿te has enterado de los dramas del ajedrez últimamente? me he enterado de Magnus Carlsen y su oponente y Liman sí, sí Liman que está la cosa caliente muy caliente Liman está caliente pues no sé no sé qué pasó ahí ¿lo has visto? o sea, ¿has visto alguna vez cuando o sea, ¿has visto el tema de las trampas? ¿crees que es posible? ¿o que es posible? ¿o que está siendo difamado? yo creo que es posible porque le ha denunciado sí, sí a todos estos por 400 millones de dólares sí, sí pero me extraña que Carlsen de la nada esté tan loco porque además es un tío muy normal para inventarse eso a mí lo que me mosquea o sea, creo que no sé qué pasará ahí pero una de las cosas que me que me hacen pensar mal de él es de Liman es que claro en un torneo grande tú explicas tus jugadas después y las explicaciones que él daba de sus jugadas parecen que no eran convincentes ¿no? de qué estrategia estaba siguiendo los expertos detectaban ahí claro porque la gente experta es loquísima o sea, hay una entrevista a Carlsen en el que le ponen delante tableros de ajedrez entrevistando tal como estamos nosotros imagínate que me pones un tablero de ajedrez aquí y te digo ah esto es la segunda partida Fischer Anand del campeonato de Sevilla o este es el Karpov Kasparov esta es la tercera del campeonato del mundo de Sevilla en segundos dice ah sí esto es la partida no sé qué contra no sé quién que dices ostras hay un nivel de control tremendo sí, sí bueno de hecho mira has dicho Karpov Karpov está entre la vida y la muerte está malito sí un accidente ¿no? sí, un accidente ahora todo accidente en Rusia nos hace sospechar que parezca un accidente porque él es del régimen es muy de los dos Kasparov es muy crítico con el régimen y Karpov es muy afín pero Karpov ha sido muy crítico con la guerra de Ucrania ya no se sabe nada no se sabe nada lo único que sabemos son las matemáticas ¿no? es lo único a lo que agarrarnos para ver